Ya vimos en el vídeo anterior cómo se forma el PERFECT utilizando el verbo HABEN conjugado más el PARTYTIP 2 que es común para todos los pronombres personales, no varía. ¿Creías que eso era todo? ¡Ay! No te queda nada. Vamos a añadir una pequeña variante. Bien, pues vamos a ver cómo se forma el PERFECT de todos estos verbos que tenemos aquí porque se forman un poquito diferente. El verbo FAHREN, por ejemplo, Ich bin gefahren. Yo he conducido o he ido en un medio de transporte de ruedas o el barco. Gehen. Wir sind gegangen. Nosotros hemos ido a pie. Fliegen. Er ist geflogen. Él ha volado. ¿Qué tendrán en común todos estos verbos en cuanto al significado? Efectivamente son verbos que indican un desplazamiento. Vamos de un punto A a un punto B. Voy en un medio de transporte de un sitio a otro. Voy caminando de otro sitio a otro. Vuelo de un sitio a otro. Y vengo de un sitio a otro sitio. Por lo tanto, si nos fijamos bien en los ejemplos, estamos viendo que ya estos verbos no se forman con el verbo HABEN, el verbo auxiliar, sino con el verbo auxiliar SEIN. Esa sería la diferencia fundamental. Quiere decir que vamos a escribir aquí entonces, arriba, bien en grande, el verbo WEIN, más, como siempre, el PARTYTIP ZWEI. Y el PARTYTIP ZWEI realmente se forma igual que hemos aprendido en un tema anterior. Le añadimos el G DELANTE en todos los verbos. La raíz iría en medio. Y al final, en este caso, va a terminar siempre en EN porque son verbos irregulares. Nos fijamos que la raíz de los verbos cambian solamente con el verbo GEEN, que cambiaría a GANG, y el verbo FLIGEN, que cambia a FLUG. Con el participio GEFAREN y GEKOMEN, no cambia. Por lo tanto, solamente me tengo que aprender estos dos. Vamos a hacer unos ejemplos. La estructura en la oración es la misma, pero aún así vamos a hacerlo. Yo he volado ayer a Madrid. Aquí tenemos un primer sujeto, el verbo Auxiliar conjugado, en medio todos los complementos. Recordamos que el complemento de tiempo va antes que el complemento de lugar. Y al final tenemos el PARTYTIP ZWEI. Vamos a hacer la pregunta utilizando este mismo ejemplo. Como siempre, las preguntas las comenzamos con el verbo conjugado, el verbo auxiliar, seguido del sujeto. Por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido cambiar aquí el orden de verbo sujeto. Y el resto igual, complementos en medio. Y al final, el PARTYTIP ZWEI.